Bueno, vamos con esta misióncita que la recompensa es bastante jugosa, que es Hay mayor probabilidad de megafusión a la hora de fusionar armas Tiene la probabilidad de un poquito más alta de que sea, no sé si es el doble de experiencia o un X% más de experiencia Para ello necesitamos esta misión que es la forja del volcán Se cuenta que hace tiempo había un herrero corón que forjaba armas en las llamas de la montaña de la muerte Un artesano corón busca materiales que le permitan revivir dicha técnica Para ello necesitamos 10 vallas ígneas, 10 mariposas ígneas, 20 pedernal, 5 gelatina ígnea y 10 alas de kit de fuego Yo, por ejemplo, me faltaban el pedernal, que no lo conseguía Y lo he tenido que comprar tras las misiones en la tienda O sea, cada vez que haces una misión, la tienda se regenera y con otros objetos o con algunos repetidos De las tiendas que tú tengas desbloqueadas Pues yo he hecho dos misiones y he ido a una tienda borón que me vendía pernal Y gracias a ello he podido hacer esta misión También creo que venden vallas y mariposas Y bueno, gelatina ínea y la ala de kit vas a tener que farmearlo de los monstruos ígneos Venga, lo desbloqueamos Y ahora ganamos una probabilidad mayor de que haya megafusión a la hora de fusionar armas Muy interesante esta mejora ¡Suscríbete al canal!